Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina Rico Conocía, espero que se encuentren bien y muchas gracias por acompañarme y espero que se queden durante todo el video, que me acompañen ahora vamos a preparar unas ricas alitas enchiladas miren, aquí tengo dos kilos de alitas yo ya las compré así, partidas ya vienen partidas pero si ustedes gustan, las pueden comprar así enteras y partirlas ya después les voy a hacer otra receta donde les muestre como partirlas y limpiarlas bien estas ya están bien limpias y bien partiditas también y lavaditas también tengo aquí, para preparar estas ricas alitas tengo ocho chiles guajillo y dos chiles pasillas, que los voy a poner aquí a solizar, ya tengo agua hirviendo los voy a ir poniendo así son ocho chiles guajillos y dos chiles pasillas y aquí tengo un puñito de chile de árbol para que no salgan picositas es la cantidad que ustedes gusten ponerle yo le puse así un puñito, miren ya ustedes es al gusto de cada quien lo picante que las quieran también las voy a poner aquí a hervir junto con los otros chiles y aquí tengo un trozo de cebolla y cuatro dientes de ajo aquí están tengo una cucharada de comino molido una cucharada de pimienta entera es de la pequeña, no es de la grande tengo una cucharada de orégano y vinagre son cuatro cucharaditas soperas de vinagre y tengo sal y aceite necesario para freír pues ahorita vamos a esperar a que estén el chile bien suave para licuarlo para poner a adobar las salitas aquí lo vamos a dejar unos minutos para que se suavice bien y poder licuarlo pues bueno amigos ya estuvo ya estuvieron los chiles ya pasaron diez minutos los que los tuve aquí remojando en el agua caliente ya los puse aquí en la licuadora porque van a ver que se me borró el video cuando estaba grabando no sé qué pasó el caso que se salió no me di cuenta y no alcancé a grabar cuando eché los chiles aquí en el vaso de la licuadora ya saben que son ocho chiles guajillos dos chiles pasillas un puñito de chile de árbol también eché la cucharadita de orégano de comino de pimienta entera cuatro ajos un trozo de cebolla dos clavitos de olor y dos hojitas de laurel y le voy a echar un poquito de sal le voy a poner sal y le voy a poner también las cuatro cucharadas soperas de vinagre le voy a poner un chorrito de agua nada más porque no queremos que nos salga muy líquido queremos como una pastita que nos quede espesito para licuarlo voy a traer el agua vamos a agregar el agua muy poquita agua y vamos a licuar les voy a pausar para no darle mucha molestia con el ruido de la licuadora ya está bien licuado ahora se lo vamos a agregar aquí a las alitas las vamos a mezclar bien para que se adoben bien todas que agarren bien el sabor del chilito y queden bien adobaditas yo estas las voy a dejar por unas dos o tres horas reposando aquí en el adobo pero si usted le gusta lo puede hacer desde un día antes y dejarlo toda la noche para que queden mejor adobadas pero ahorita yo nada más lo voy a dejar unas dos o tres horas aquí en el adobo para prepararlas huele riquísimo este adobo huele bien rico miren y que bonito se ve las voy a tapar y las voy a dejar reposando y al rato nos vemos para enseñarles como las voy a preparar hasta rato empezaron tres horas que puse a marinarlas en el adobo las alitas miren aquí las tengo ahorita ya las voy a empezar a freír pero primero para acompañarlas voy a freír unas papitas ya que estén las papitas vamos a empezar con las alitas aquí tengo ya mi aceite que le está bien ya está caliente y ya las vamos a empezar a freír una vez que rico vamos a comer el día de hoy vamos a esperar a que se frían estas para seguir con las demás en lo que se frían las papas voy a ir partiendo pepino tomate cebollita y ya tengo aquí lechuguita también para acompañar las alitas y las papas las sazoné les eché sal y paprika y nada más es lo único que las agregué y las partí así como en gajitos y para freír para acompañar las alas bueno pues ahorita en lo que están las papitas voy a ir partiendo la verdurita para acompañar estas ricas alas estas alitas también las pueden acompañar con una sopita de arroz o con una sopita fría o así con unas verduras unas papitas o con puro frijolito como sea de su agrado lo voy a ir reservando aquí el pepino también voy a partir el tomate este lo voy a partir así en rodajas en rodajas en rodajas vamos a partir así en medialunas en julianas nada más vamos a reservar en este casito mientras que tenemos todo preparado mientras que tenemos preparadas las alitas y las papas las papas ya están miren que bonitas que bonitas se doraron nada más les eché sal paprika y es todo miren que denise ya las vamos a sacar para empezar a freír las alitas vamos a empezar miren con las alitas con mucho cuidado para que no las vamos a tomar vamos a empezar Calcilosito, que se siente pecajito. Ahora vamos a poner esto ahorita, ya luego que estén estas para retirarlas y empezar a poner más. Ya vamos a sacar las primeras, miren, ya están bien cosiditas, ahora vamos a ir poniendo aquí en este receptario. Con esto vamos a tener mucho cuidado, porque como las palitas tienen la piel, la gente de esta brinda mucho y nos quedan encima, también se tienen mucho cuidado con esto. Cuando hagamos esta preparación, ahí voy a dejar esto, a que se acaben de dorar para sacarlas también. Y seguimos volteándolas, para que se nos cosan y se nos doren bien por los dos lados. Que nos queden bien cosiditas, que no nos vayan a quedar crudas. Ahí está, ya ahorita en un momentito más las vamos a sacar estas, porque ya nada más vamos a dejar que se doren un poquito más por el lado de abajo. Pues miren, estas son las últimas palitas ya. Bueno, ya vamos a terminar, ya ahorita ahora las voy a sacar para presentarles la servida y para probar. Pues ya vieron que delicioso, quedaron las alitas, acompañadas con estas papas fritas también y la verdurita, una ensaladita. Está bien rica, les invito para que los preparen, verán que delicioso les van a quedar. También deliciosa, también pueden hacer una sopita de arroz para acompañarla o también pueden poner unos bastoncitos de zanahoria y apio con un aderezo al que a ustedes les guste. Hay muchas formas de acompañarlas, no hay pretextos para que nos las hagan. Los invito para que las preparen y les doy la gracias por haberme acompañado durante todo el video. Y espero que me sigan acompañando y se suscriban y me den un me gusta. Y recuerden, cocina rico con Lucia y nos vemos en el próximo video. Adiós.